Cuando utilizamos el lavabo de la cocina... No sé qué decir. Cuando utilizamos el lavabo de la cocina muchas veces se nos escapan restos de comida que se van por la cañería. Y esto con el tiempo puede provocar que el desagüe se tape. Hoy aprenderemos cómo destapar el lavabo de la cocina. Ya. Hola amigos y amigas yo soy Pablo, bienvenidos a Sello Azul tu canal donde aprenderás increíbles tips. Si quieres ver más tips como este no te olvides de darle like a este video y seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube. Para esto necesitaremos destapar cañerías, sello azul, bicarbonato de sodio, bicarbonato casero sello azul y un litro de agua caliente. Primero enjuagamos el lavabo. Después colocamos destapar cañerías, sello azul. Aparte limpiamos con un paño húmedo y bicarbonato de sodio la grifería para neutralizar. Sin dejar correr agua. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Al siguiente día colocamos bicarbonato de sodio en el desagüe. Y a continuación vertemos el agua caliente. Destapar cañerías, sello azul es un... ¿Cómo era? Tranquilo Ned, piensa en la biblia. Destapar cañerías, sello azul es el producto más potente del mercado. Que a diferencia de otros productos diluidos, elimina muy fácilmente cualquier tipo de tapón en la cañería. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mientras que bicarbonato casero sello azul nos ayuda a neutralizar la acción extra potente del destapador una vez que la cañería ya se encuentra destapada. Cuidando así nuestra grifería. Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Puedes encontrar destapar cañerías, sello azul y bicarbonato casero, sello azul en todos los locales de Kiwi a nivel nacional. Y en locales seleccionados de Super Maxi, Mi Comisaría, Tortilla, Santa María, Coral y en nuestra página web selloazul.es. Nos vemos. Y así es como destapamos el lavabo del baño. El lavabo de la cocina. No te preocupes, estarás bien. Y así es como destapamos el lavabo de la cocina. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!